Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los microondas, en concreto a una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior y era cómo saber de qué voltaje es el motor del plato giratorio y si el mismo está averiado solamente deciros que en el 80 o el 90% de ocasiones que no gira el plato del horno es avería del propio motor por lo tanto no hay que buscar un problema eléctrico, ya digo, es avería del motor que se acaba quemando el bobinador la otra consulta era de qué voltaje es dicho motor para ver si lo puedo alimentar directamente y puedo comprobarlo pues para saber de qué voltaje es el motor, si tenemos un horno que tenga ventilador, como es en este caso tenemos los dos cables de alimentación y tenemos otro cable que es el que daría los 21 voltios al motor por lo tanto sería un motor de plato giratorio de 21 voltios si no viéramos un cable que llega hasta el ventilador sería un motor de 220 o 210 voltios dependiendo el voltaje que tengáis en cada país, en España es 220, en Latinoamérica tenéis en algunos países voltajes de 110 lo dicho, si nos llega un cable hasta el ventilador va a ser casi seguro un ventilador de 21 voltios de alterna si no sería 220, de todas maneras pues la solución sencilla es seguir los cables identificamos ahí en el fondo los cables que saldrían del motor que para no inclinar el horno, para no liar más, ya os digo que son estos dos que tenemos aquí el blanco y el negro seguiremos los mismos y es tan sencillo como ir cortando una serie de bridas que tenemos si no podemos seguir los cables adecuadamente pues sencillamente tenemos que hacer hueco sacaremos las bridas que sujetan los cables vamos quitando las mismas y identificaremos que uno de los cableados, los que os decía antes son estos dos de aquí pues uno de ellos nos llega aquí al temporizador, el cable negro y el cable azul ahora lo iremos siguiendo poco a poco por la parte superior hasta encontrar a donde llega basta que quitemos algunas de las bridas tampoco no es necesario que las quitemos todas absolutamente y sencillamente pues vamos moviendo el cable hasta identificar donde nos llega el mismo aproximadamente vamos viendo donde va, donde se va moviendo lo vamos siguiendo y tal como os decía el cable llega hasta el terminal del ventilador pues nada, ahora es tan sencillo como desconectaremos el magnetron la alimentación del mismo para poder trabajar con seguridad sacamos sus dos terminales los dejaremos con separación suficiente para que no tengamos problemas de arco eléctrico vamos a enchufar uno de los terminales en el temporizador que hemos visto donde llegaba el cable negro y enchufamos el otro cableado en el ventilador conectamos los topolímetros en la escala de voltios en alterna voltios en AC escala de 200 o una escala superior a 21 voltios para que podamos medir sin problemas conectamos la alimentación del horno hasta aquí hemos estado trabajando sin alimentación en el mismo y sencillamente pues lo ponemos a que funcione tal como veis el voltaje de alimentación volvemos a parar volveremos a conectar para que lo veáis en primicia pues tal como vais a ver el voltaje de alimentación del motor del plato giratorio ronda entre 21 y 23 voltios puede variar un poquito ya digo está en torno a 21 voltios por lo tanto este motor del ventilador están saliendo los 23 voltios que lo alimentaría si el motor del plato no gira no funciona ya sabéis directamente que es avería de dicho motor por lo tanto no quedaría otra que desmontar la parte inferior del horno para acceder al mismo y sustituir dicho motor si fuera de 220 pues hubiéramos superado la escala hubiéramos visto que nos mide 220 voltios que ya digo no es el caso ya que la alimentación no saldría del ventilador cuando la alimentación del motor sale del ventilador el ventilador hace un efecto de autotransformador le llegan dos cables de alimentación de entrada y de él sale otro cable que alimenta a 21 voltios el motor de plato giratorio pues nada espero que este vídeo sea complemento de otros que ya he hecho sobre el tema de hornos microondas un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo bueno